Radio Noticias Web Hoy a las 4 de la mañana recibimos un llamado para nuestra intervención que en la avenida Primera y Playa, más precisamente en la bajada náutica esa nueva que se hizo en esta temporada, se estaba produciendo un incendio inmediatamente concurrimos con dos dotaciones, dos camiones, con el personal se suma después bombero voluntario de Mar de Tuyú y bueno, llegado al lugar del hecho, constatamos que era el parador era el inmueble que estaba construido ahí todo de madera estaba totalmente generalizado, así que tuvimos una tarea aproximadamente de dos horas y media, tres horas pero bueno, lamentablemente con la construcción del inmueble que era todo madera, piso de madera, todas las paredes de madera eso se propagó muy rápidamente así que fue un incendio totalmente de 100% de los daños materiales ya en la vía radial, tenemos una vía radial interna en la cual nos enteramos del lugar tanto bombero voluntario como nosotros, estamos conectados bueno, y cuando la jurisdicción, ya sea Costa del Este, Mar de Tuyú o cualquier jurisdicción que sea algo muy peligroso bueno, concurrimos los que estamos más cerca el parador estaba más o menos a 20, 30 metros de lo que es la parte del medanal estaba totalmente rodeado de arena así que no, más de ahí no se iba a ir a, no se iba a desarrollar así que no, pero lamentablemente no quedó nada estaba totalmente cerrado, no había nadie en el interior y después había una casilla de madera a 20 metros pero tampoco fuimos al lugar a ver si había algún sereno pero no, no había nadie Somos Radio Noticias Web